¿Qué tal y bienvenidos a este combate desde el Thomas Bach Center en Las Vegas, Nevada? Oscar de la Hoya contra Miguel Ángel González, un gran escenario. Gracias por acompañarnos, Robert Sierra, Alejandro Pombo, un Oscar de la Hoya que viene de enfrentar a Julio César Chávez, Daryl Tyson. Un combate que se debe haber desarrollado hace algunos meses atrás, pero un problema en el hombro de Oscar de la Hoya mientras vemos el cara a cara de la Hoya y González. Robert, un combate que se antoja muy interesante y sobre todo muy agresivo. Sí, ¿cómo te va, Alex? El gusto de saludarte cuando vemos las reglas del combate. Un Oscar de la Hoya joven, un Oscar de la Hoya invicto, un Oscar de la Hoya en su plenitud para seguir ascendiendo. Un boxeador mexicano con una ya más larga trayectoria, con más de 40 peleas, pero que también tiene lo suyo. Hay que tenerlo muy en cuenta, puede ser un rival complicado en la medida que nos veamos al Oscar en toda su plenitud. Vamos a escuchar a Michael Buffer allá al centro del cuadrilátero. Your undisputed, undefeated King of Bears Budweiser. This Bud's for you. Present 12 rounds of boxing for the WBC Super featherweight Championship of the World. ¡Gracias! 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 ¡Voy a ir a matchice! Losites más fracas son la situación de la ciudad de las vegas y la millones de siglos en el mundo. Esto es el momento que hemos estado esperando por el momento para la vista donde la edad es la palestra. Lads y la gente. ¡Let's get ready to rumble! ¡Suscríbete! ¡Si es un rife challenger in the world! Former lightweight world champion,... ...the undefeated Miguel Angel... ...Bozali. And across the ring, in the red corner. En 1992, he capturado a Linda Gold, and now as a professional, he has a perfect record of 22 victories without a defeat, 20 by knockout, and three world titles to his credit. Ladies and gentlemen, here is the pride of East L.A. presenting the three-time world champion and reigning undefeated super lightweight champion of the world, the golden boy, Oscar de la Oya. Ladies and gentlemen, we've already been through the instructions in the dressing room one time. I expect a tough, clean fight. Protect yourself at all times. Any questions from the challenger? The champion. Let's get it on. La intensidad de Miss Laine, la intensidad del público que se escuchaba y la pelea que se conoce como el orgullo de las naciones, el gran retadora Miguel Ángel González, invicto contra un Oscar de la Oya que acaba y empieza a defender su título que le ganara Julio César Chávez el año pasado. Y ahora estrenando y ahora estrenando y defendiendo este título también invicto. Con un impresionante récord de 20 ganadas por lo cabo en 22 para Oscar de la Oya, pero cuidado con este Miguel Ángel González. 41-0, nada más que 31 peleas ganadas por la vía rápida. Están hablando de un boxeador duro, de un boxeador con experiencia, de un boxeador con una mano que se hace sentir y que seguramente esta no va a ser la excepción. Oscar de la Oya con el calzoncillo blanco, el calzoncillo oscuro, la representación mexicana Miguel Ángel González que sabemos nacido en noviembre, el 15 de noviembre en la Ciudad de México. Para los que conocen ahí una zona con una gran traición en la colonia Roma, Miguel Ángel González que se conoce también como el mago y buscando ahí encontrar ese espacio. Sí, la gran oportunidad para Miguel Ángel González, quizá la prueba más difícil de su carrera, venir a enfrentar a Oscar de la Oya en un gran momento. Habrá que ver si en físicos parecidos, en alcances parecidos, si la mayor técnica quizá de Oscar de la Oya puede hoy hacer una vez más media sobre este durísimo Miguel Ángel González. Inmediatamente trabajando con el jab, encontrando un poco más de la distancia, lo veíamos en el cara a cara entre González y de la Oya. Un poco más de alcance para Oscar de la Oya que puede en su momento jugar a su favor. Fíjense que son bastante parejos en cuanto a altura, tiene un mayor alcance Oscar, lo va a hacer sentir en un momento muy concentrado, intentando llavear, acortar la distancia, tocando bien con el canto de curda sobre la cara de Miguel Ángel González. Que trata de responder, por ahora no hay golpes de importancia. En esta primera vuelta se cruzan los jab, tampoco tenemos surdos en la pelea. Los dos son derechos. Y uno de los grandes también representando a México, un Miguel Ángel González que se pone con un Ricardo Finito López. O también con un Julio César Chávez que sabemos, ya lo decíamos, viene de una derrota. Julio César Chávez que tuvo en contra de Oscar de la Oya, que ahora defiende ese título por primera ocasión. Mostrando buena velocidad, pero ahí trata inmediatamente, trabajando, haciendo, aterrizando entre ceja y ceja, ahí de Miguel Ángel González. Buen trabajo por parte de Oscar de la Oya. Sí, señor, con gran velocidad, ese jab que se convierte en directo, que se mete en la guardia un poquitito abierta. Después enseguida viene el gancho a los flancos. Muy bueno lo de Oscar en estos primeros instantes del combate. Con una primera vuelta de que si no tiene variante, va a sumar un punto a favor del Golden Board. Ese jab dominante de la Oya pueda ser en este momento la clave, por lo menos en este primer episodio que entramos ya en los últimos segundos. Una Oscar de la Oya que sale buscando la ofensiva, buscando ir al frente en las cuatro esquinas. Continuamos desde el Thomas Mack Center en Las Vegas, Nevada. Ya un lugar tradicional, Robert Sierra, Alejandro Pombo arrancando este segundo episodio. Un Oscar de la Oya que está defendiendo su título por primera ocasión que le ganara el año pasado a Julio César Chávez. También precisamente aquí en Las Vegas, pero en otro escenario, en el César Palace. Sí, un combate que arranca de acuerdo a las características que se preveían. Un Oscar bien plantado, tratando de aviar con su mano zurda, que no lo ha hecho con tanta frecuencia como en otras ocasiones. Levantando la guardia, estudiando el rival, viendo por dónde le podía entrar un Miguel Ángel González. Que quiere salir a buscar, que quiere llevar la iniciativa. Que tendrá que hacer un poquitito más de los puestos en la primera vuelta del combate. Ahí, inmediatamente encontrando la velocidad y teniendo una guardia baja, Miguel Ángel González. Es impresionante la velocidad del jab que tiene Oscar de la Oya. Que vimos el daño que le hizo y llevándose ese primer episodio. Es claro, siempre nuestra tarjeta extraoficial. O no sé cómo lo viste tú, Robert. No, yo lo vi claro, a favor de Oscar no cabe ninguna duda. Porque fue de estudio, pero dentro de ese estudio, el único que logró acertar con algún golpe, aunque no de gran poder, fue Oscar. Mucho más rápido, mucho más inteligente para moverse dentro del cuadrilátero en esa primera vuelta. Ahí logra aterrizar, hace un momento logró aterrizar bien a Miguel Ángel González. Es el que empezara su carrera, o empezara en el mundo del boxeo desde niño a los 15 años, su carrera amateur. Y que estuviera también con una gran entrenadora, Pancho Rosales, trabajando, conocido ahora Miguel Ángel González como el mago por lo que logra hacer en las cuatro esquinas. Sí señor, una trayectoria muy interesante de este Miguel Ángel González, nacido en la Ciudad de México, que tiene 41 peleas, que las ha ganado todas, algo que no debe desconocerse. Que ha liquidado 31 por la vía rápida, lo que habla también de una fuerte pegada, pero que hoy tiene ante sí una prueba de fuego, frente a quizás el rival más importante que podía tocarle en suerte en este momento. Ahí, rápido, rápido, la velocidad una vez más, logra ahí en la boca del estómago, en la zona abdominal, pone ese guante izquierdo. Ahí con ese ya, midiéndole, inmediatamente viene con la combinación, con ese derecho, un González diciéndole, no me has hecho algún daño. Pero eso habla de que ya empieza a sentir ese puño, esa pegada y esa velocidad por parte de Oscar de la Hoya. Sí, muy suficiente, tocando allí con los brazos bajos, pero lanzando con precisión, esperando que se venga Miguel Ángel González, sabedor de que puede, como en este caso y como lo han hecho anteriormente, llegarle con claridad. Muy bien Oscar, en esta segunda vuelta, claramente favorable al boxeador de pantalón blanco. Un combate que se ha denominado como el orgullo de las naciones, sabemos la mejor representación de México, ahí recibe el castigo una vez más. Termina este segundo episodio y esto solamente es el comienzo desde Las Vegas. Continuamos aquí en el Thomas Mack Center, en el Cesar Palace, en Las Vegas, Nevada, arrancando este tercer episodio. Un Oscar de la Hoya con el calzoncillo blanco de oscuro, el mexicano Miguel Ángel González, el retador en esta primera defensa del título por parte de México norteamericano. Hablábamos antes de irnos a la pausa, un combate denominado el orgullo, el sacar las naciones, pero sabemos también un Oscar de la Hoya que lleva muy, muy en su sangre con honor a México y Estados Unidos. Un Oscar que lo está exasperando a Miguel Ángel González, que no lo encuentra por ningún lado. Magnífico el movimiento para moverse arriba del cuadrilátero, para utilizar sus piernas, para invitarlo a que venga, para después contragorpearlo, más técnica. Claro que aquí no se va a quedar seguramente Miguel Ángel González, por lo menos hizo lo que prevemos por ahora. La pelea es de un lado solo y es de color blanco. Un Oscar de la Hoya que hablaba en la conferencia de prensa y decía, yo quiero que el público disfrute este combate, que vean el por qué yo tengo y por qué me merezco este título que Alex, decíamos, se lo quitó a Julio César Chávez el año pasado. Y él lo decía, quiero que el público me acepte por parte de los dos países. Y no hay duda, está mostrando una gran preparación, gran velocidad, muy buena técnica, una característica. Y ahí vuelve a aterrizar una vez más sobre Miguel Ángel González, que no encuentra oportunidad para ir al frente. Y podrán algunos mexicanos resistirse a reconocer la tradición azteca de Oscar de la Hoya, pero lo que no se puede discutir es la presencia de un extraordinario boxeador, con una técnica superior, con unos movimientos de cintura, de pierna, que están ya dejando de lado que hay una marcada diferencia, o sea, salvo que esa experiencia de Miguel Ángel González los lleve a encontrar en un golpe que todo lo puede. Ahí, buena derecha por parte de la Hoya, pero es interesante también porque si Miguel Ángel González puede controlar ese jab de Oscar de la Hoya, le puede dar otro tono a este combate. Sí, fiel a su tradición, el mexicano no se va a quedar ahí, va a salir a buscar mucho más, se va a jugar entero, va a exponerse a que Oscar, por ser más preciso, por ser más hábil, pueda llegar a castigarlo, pero de todas maneras va a salir a buscar la presencia en el equipo a ningún lado. Interesante porque en este tercer episodio no ha trabajado tanto ese jab como lo hizo en el primero y segundo, y le ha dado la oportunidad a Miguel Ángel González, sabemos lo peligroso, tú hablabas también la cantidad, la trayectoria que tiene Invicto el mexicano y también el gran trabajo por la vía del knockout. Entramos en la recta final, últimos segundos de este tercer episodio, ahí un buen gancho, pero sin lograr hacer mucho daño. Ahí inmediatamente contra la esquina una de la Hoya, suena la campana cuando parecía que Oscar de la Hoya podía meterse en problemas, escuchemos. Interesante porque ahora le están dando las indicaciones ahí a Miguel Ángel González, ya en español habíamos visto de Manuel Stewart que estaba dando las indicaciones en inglés, pero en la traducción se perdía tiempo y se perdía entendimiento. Sí, un hombre de grandes conocimientos sin ninguna duda, Manuel Stewart, lo vuelve a trabajar de entrada ya con el jab, castiga tres, cuatro veces seguidas, parece más decidido Oscar que transforma a veces el jab en un directo y que va allí colocándose en la mitad del combate intentando llevar la iniciativa. Esperamos aquí el que tiene que salir a hacer más es sin duda Miguel Ángel González. Sí, ahí el jab es lo que está controlando ese combate, ahí vuelve a aterrizar de la Hoya, vuelve a sentir ese rigor, siente el puño una vez más Miguel Ángel González. Sí, pero hay más técnica, hay más ciencia, hay más capacidad para defender, hay una gran concentración, está manejando a la perfección la pelea, salvo alguna vacilación, algún quedarse un poco en la vuelta anterior, el resto ha sido absolutamente todo favorable de esto. Que es interesante porque el que busca ir al frente, o por lo menos en los episodios anteriores, había sido Miguel Ángel González, pero sin encontrar absolutamente nadie, el que marca al final la ofensiva. El que va al frente es González, pero el que marca la ofensiva es Óscar de la Hoya. Tiene que corregir González, intentar de alguna manera bloquear ese jab de zurda que le está taladrando la cara, le ha llegado tres, cuatro veces consecutivas. Tiene que salir a responder lanzando más golpes, arrimando, tratando de ir más cerca, no estar tan a la distancia, porque allí Óscar se mueve con el pez en el agua. Ahora, interesante también porque si observamos la posición, ahí se va un golpe ligeramente bajo, tienen que intervenir Mills Lane. Ahí le da otra, le llama la atención una vez más nuestro tercer hombre, Mills Lane. Pero lo que te iba a mencionar, algo que también hay que observar es el posicionamiento, de cómo está Óscar de la Hoya con respecto al eje o la zona central de Miguel Ángel González, que no le da oportunidad realmente a Miguel Ángel González. Y cuidado una vez más. La observación de Miguel Ángel González, hasta ese golpe, cuando había decretado que se separaran, un hombre muy querido, por otra parte, muy respetado el juez de ring de esta semana. Sí, totalmente, lo vimos desde la intensidad y la pasión que tiene por este deporte, nuestro refre, nuestro árbitro, Mills Lane. Pero bueno, te decía la posición que tiene con respecto a cómo está ubicado Óscar de la Hoya, también no le da gran oportunidad a Miguel Ángel González de poder encontrar, porque tan pronto viene y trata de trabajar con la izquierda, Miguel Ángel González viene ya a esa derecha inmediatamente por parte de la Hoya. Y también en el intercambio de golpes ha sido favorable a de la Hoya, que ha tenido un buen asalto, que ya ha retomado el comando de la peña. Nosotros vamos a una pausa, regresamos a Las Vegas. Gracias por acompañarnos, Robert Sierra, Alejandro Pombo, desde la Thomas Mack Center en Las Vegas, Nevada. Miguel Ángel González, el retador que está buscando quitarle esa corona, ese cinturón que acaba de estrenar, que se lo quitara Julio César Chávez, el año pasado, un Óscar de la Hoya con grandes credenciales a lo largo de su carrera amateur, carrera olímpica y poco a poco mostrando lo que es capaz y la gran capacidad que tiene el México norteamericano Óscar de la Hoya. Con 20 peleas ganadas de 22 por la vía rápida, con una gran concentración, con una gran técnica, con un jab que es imparable, por lo menos en esta ocasión, para Miguel Ángel González, con mayor variedad de golpes, con mejor habilidad para defenderse. Tiene todo para seguir sumando puntitos y no comprometer para nada su título en esta pelea. Golden Boy, como se le conoce a Óscar de la Hoya y trata de castigar ahí en el amar a Miguel Ángel González. Es una pelea incómoda para González, eso no cabe ninguna duda. No le gustan las características del rival, que lo superan todo. Solo le queda eso, ir a buscar, tratar de acurralarlo y trabajar allí. Como no sea, porque si llega a destino, bueno, puede cambiar todo. Y es interesante, ahí, qué hermoso, ahí la forma que conecta con ese gancho, con esa izquierda, inmediatamente viniendo a la combinación, donde no le da tregua, no le da oportunidad a un Miguel Ángel González, que puede, Óscar de la Hoya, ir hacia la parte frontal o en el contragolpe. Y siempre queda la sensación de que en el cambio de golpe, también de la Hoya lleva ventaja. Lo ha hecho en tres o cuatro ocasiones, aquí está castigando voluntad, se adueña de la pelea. Está totalmente a distancia y en la distancia corta, ahí medio tambalea a un Miguel Ángel González, que está en problema en este quinto episodio, sin darle oportunidad un Óscar de la Hoya, comandando tanto a la ofensiva como a la defensiva y ubicándose además de manera excelente en las cuatro esquinas. Sí, mandando claramente en esta vuelta al mejor round de la Hoya, que no solo se limitó a defenderse con habilidad, a mover estupendamente sus pies sobre el cuadrilátero, sino que también salió a buscar, golpeó, llegó con mayor calidad, lo tuvo prácticamente. No sentido, pero haciéndole ver que sus golpes evidentemente pueden hacer media en cualquier momento. Y es interesante lo que tú dices, porque al final cuando una Miguel Ángel González buscaba que fuera su mejor episodio, le salió contraproducente y recibió toda la artillería por parte de Óscar de la Hoya. Por ahora no va quedando duda de los números, seguramente también las papeletas de los tres jurados a favor de Óscar de la Hoya. Habrá que ver si mantiene la continuidad, tiene un estado físico impresionante. También Miguel Ángel González, vamos a ver qué nos depara el resto del gol. Recta final ya de este quinto episodio. Desde el Cesar Palace, ahora conocido como el Thomas Max Inter en Las Vegas, Nevada. Y ahí con su entrenador. Y creo básicamente lo que ha venido haciendo, cómo lo trabajas con el jab y le inmediatamente vienes con el upper o la combinación y sin darle oportunidad a un Miguel Ángel González aquí en el Thomas Max Inter en Las Vegas. Sí, quizá lo que le pedían en la esquina a Óscar era mayor continuidad, que no se quedara con ese jab, que no le diera la posibilidad de arrimarse, que al jab lo siguiera alguna combinación. Óscar me parece que va regulando la pelea, que va haciendo lo suyo, está muy convencido de lo que tiene y obviamente ha mostrado que es superior en esta parte inicial de la pelea. Sí, porque fue lo primero que hizo, por lo menos en los primeros cuatro episodios, realmente destacando en el primero, segundo y tercero ese trabajo con el jab y realmente no recibió prácticamente ningún castigo Óscar de la Hoya. Pero en ese quinto, donde cambió ligeramente, claro que también hay que dar el mérito. Vimos aún a Miguel Ángel González un poco más agresivo. Ahí buena combinación una vez más, aterrizando Óscar de la Hoya. Es que el problema para Miguel Ángel González es que si espera, se ve superado. Y si va al frente a buscar la pelea, también se ve superado. Aquí, Laine le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, basta de cosas que no se deben, porque entonces voy a tener que tomar otras medidas. Parte del público protesta ahí cuando Mills Lane una vez más le llamaba la atención a Miguel Ángel González que tiraba ese golpe atrás de la cabeza. Y como dices, puede estar en riesgo una más y le puedan quitar un punto porque ya son varias advertencias las que le han dado al mexicano Miguel Ángel González. ¿Y cómo le molesta a Miguel Ángel González que lo deje en blanco? Que sus golpes queden en el vacío ante la movilidad permanente, de la facilidad para esquivar, los golpes muy anunciados, muy frontales. Ahí otra vez con el jab, no levanta la guardia Miguel Ángel González. Y de la bella se ganan nuevamente los aplausos de la gente. Un buen número apoyando a Miguel Ángel González, pero que no han tenido oportunidad de disfrutarlo hasta ahora. Es que tú ya lo decías, ha sido clave para Oscar de la Hoya, tanto a distancia como a la distancia corta, a distancia media, no le da oportunidad. Y cuando busca un Miguel Ángel González ir al frente, cuando busca tratar de encontrar ese espacio, ahí está ese ya el gran trabajo y la diferencia en esas pulgadas, esos centímetros ligeramente jugando a favor de Oscar de la Hoya que lo está aprovechando al máximo. Hay una diferencia grande en técnica entre uno y otro, pero además González tiene una pelea difícil e incómoda frente a un boxeador que tiene su misma estatura, que tiene su misma fuerza o más fuerza todavía, que no le va al cambio de golpes, que si bien lo castiga no se le queda fijo en ningún momento, es una pelea muy complicada para el gastador invicto, señor mexicano. Y empieza la inflamación ahí, toda una escuela, una técnica tremenda con el jab por parte de Oscar de la Hoya. Regresamos, ya entramos en la segunda mitad del combate. Desde el Thomas Mack Center en Las Vegas, Nevada, Oscar de la Hoya, dando una cátedra con lo que está haciendo con un Miguel Ángel González que honestamente no nos esperábamos que fuera a trabajar ahí con el calzoncillo oscuro. No, quizás la pelea todavía no ha sido lo que se esperaba porque viene siendo de un lado solo, salvo alguna vaginación en la cuarta vuelta, donde quizás tomó aire un poco, dejó correr los segundos, no se apuró mayormente Oscar, el resto ha sido absolutamente de un lado solo. González quiere, se da cuenta que no puede, se desespera cuando sus golpes no dan, no aciertan, no tienen precisión y si el combate no tiene un cambio radical, bueno, seguramente vamos a tener la misma historia en cada una de las vueltas. Hace un momento vimos cómo logró entrar a Miguel Ángel González, posiblemente necesita un poco más de eso si quiere empezar a darle la vuelta y en el arranque de esta segunda mitad, pero viene un Oscar de la Hoya inmediatamente, quien está defendiendo el título que le quitara Julio César Chávez. Sí, que parece por momentos que se quedara, pero inmediatamente que se mueve el mexicano, aparece Oscar, muy preciso, con el jab, con alguna combinación, cuidado que abra la guardia, con ganchos de derecha y de izquierda, estupendo, que lo hacen ir apabullando a González, que cada vez es desesperado. Es que aparte del posesionamiento, observen cómo tiene ese hombro izquierdo, que por cierto, esta pelea tenía que haberse desarrollado el año pasado, pero por una lesión, un problema en el hombro de Oscar de la Hoya, se cambió la fecha, y ahora desarrollándose en este mes de enero. Le está resultando un rival demasiado difícil a Miguel Ángel González, Oscar de la Hoya, en una trayectoria que es muy buena, que sabe de muchísimas peleas, que todas han sido victorias, quizás sin grandes nombres, a la altura de Oscar de la Hoya, pero que tiene que dar más, que tiene que tener más sorpresas, que tiene que tener más variantes, que no tiene que ser tan frontal, porque eso facilita mucho el trabajo de la Hoya. No, y además hay que simplemente mencionar el momento, la motivación, la adrenalina que te genera haberle ganado a Julio César Chávez, otra de las leyendas. No, eso sin duda. Y otro de los grandes del boxeo mexicano, ahí ahora sí ya es la cuarta o quinta ocasión, que le están llamando a González, y ahora sí le están quitando un punto que definitivamente juega muy, muy en contra del mexicano. Sí, 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 quizás si encontraran un hombre que se le parara de frente, un bajador, González tendría más chance. Aquí no la tienen, cada vez está más impreciso, cada vez tiene más dificultades para castigar. Óscar prácticamente hace un monólogo con su luxeo, con su técnica, con su técnica, con su ciencia, lo dejan ridículo. Ya es muy poco lo que a esta altura hace González y todavía queda gran parte de la pelota. Nosotros vamos a una pausa y regresamos desde Las Vegas. Inmediatamente llama al centro Mills Lane, nuestro tercer hombre en las cuatro esquinas. Un combate que ha ido manejando muy bien a Óscar de la Hoya. Un Miguel Ángel González que ha tratado de encontrar ese espacio, tratando de encontrar alguna oportunidad, pero lo ha hecho también y no le ha dado oportunidad al mexicano. Y cada vez se le va a hacer más difícil porque con el transcurso de las vueltas, la ventaja, la diferencia, incluso con ese punto que le descontaron, es cada vez más amplio a favor de la Hoya. Y eso lleva a que Miguel Ángel González tenga que salir a buscar una definición por la vía rápida que lo expone mucho más y por allí, bueno, se le va a hacer todavía mucho más complicada esta recta final del combate. Y ese estilo que tiene también Óscar de la Hoya, ese posicionamiento que tiene en el compás con el hombre, difícil de poder trabajar porque el mismo, la misma posición, el mismo hombre te sirve como una miralla, te sirve de protección ahí bien trabajando, una vez más mostrando la fuerza y la velocidad que tiene con esa izquierda ahí, Óscar de la Hoya. Sí, con la gran habilidad para moverse, para desplazarse arriba del cuadrilátero. Una mina y siempre ve una imagen blanca que está dominante en todo aspecto, que llega con los mejores golpes, que es preciso, que tiene más rapidez, que utiliza mejor el jab, pero sobre todo que se mueve muy bien también con sus piernas arriba del... Tremendo ahí también con ese gancho de izquierda por parte de Óscar de la Hoya, vuelve a aterrizar, hemos visto ya por ahí del cuarto episodio una inflamación en los dos ojos, dos pómulos por parte de Miguel Ángel González. Sí, un Óscar que además no tiene solamente esa zurda para tirar el jab, para mantenerlo a distancia, sino que lo transforma en un gancho, que lo transforma en una perca, que llega con potencia, con las dos manos. Bueno, creo que vemos una estupenda exhibición de un Óscar de la Hoya cada vez mejor, cada vez más impresionando dentro del grupo. Ahí lo voltea a ver Milnex como diciendo, ya te quité un punto, qué pasa aquí porque le vuelve a pegar ahí a la parte trasera, ahí en la nuca a un Óscar de la Hoya que tiene hasta este momento todo bajo control hasta el octavo episodio. Y bien lo dices, el trabajo que hace, cómo puede cambiar y cómo trabaja con el jab, con el upper, con el recto, mandando esa combinación realmente, qué talento por parte de la Hoya. Uno piensa por dónde, uno piensa en los números, uno piensa en esos 41-0 que tiene Miguel Ángel González y abre una expectativa que seguramente no se va a poder hacer realidad. Porque en esta pelea, y seguramente cada vez que se enfrentaran, Óscar de la Hoya iba a ser superior, infinitamente superior a este Miguel Ángel González. Y seguramente con el transcurso del tiempo, los números todavía van a ser mucho más amplios a favor del Golden Ball. Es interesante por el trabajo que ha venido desarrollando un Óscar de la Hoya que no había convencido en sus primeras peleas como profesional, pero ahora está dejando una cátedra aquí en las cuatro esquinas. Con la imagen de Óscar de la Hoya en las cuatro esquinas, estamos de regreso, Robert Sierra, Alejandro Pombo, arrancando este noveno episodio, combate número 23 para Óscar de la Hoya, primero defendiendo ese título que ganara Julio César Chávez el año pasado. Y honestamente, Robert, dando una cátedra de lo que ha hecho este chico desde su rango amateur, desde que ganara medallas y de los que antes de irnos a la pausa, algunos no pensaban ahí, dando toda la artillería, pero muy, muy convincente y creo que lo podríamos decir de unas peleas atrás, es donde creo que ha convencido de la Hoya. No, sin duda, en un nivel ascendente, confirmando todo lo hecho anteriormente, tanto en el amateur, es el campeón olímpico que llega, que se hace realidad, que cada vez gana más, que cada vez es más grande, y que hoy, ante un rival que se esperaba mucho más, como este Miguel Ángel González, no ha tenido prácticamente alguien que le pueda en algún momento hacer dudar de una ventaja que es amplia, que en las papelitas de los jurados, a no ser que pueda existir algo por parte de Miguel Ángel González que no se debe venir con una mano, que todo lo pueda, bueno, seguramente va a ser simplemente transcurrir el resto de las vueltas para confirmar la vuelta. No, y además interesante el trabajo que ha venido desarrollando, se observa en velocidad, en técnica, el trabajo con la cadera, el trabajo con las piernas, el compás, ubicación en el cuadrilátero, lo ha hecho muy, muy bien, aunque Oscar de la Hoya ha sentido también para The Opres y rectos, que ha puesto Miguel Ángel González, y se le ve una cierta inflamación también en el ojo del lado izquierdo. Sí, pero muy poco para lo que puede ser comprometer su victoria. Ha manejado muy bien las vueltas, ha sabido cuándo y cómo atacar, cuando llegaron a ir a un intercambio de golpe, casi siempre salió con ventaja, lo que hace pensar que no le alcanza con esto a Miguel Ángel González, para poder comprometer una victoria que por ahora es clara a favor del Golden Ball. Parece interesante porque a pesar de que lo ha recibido un castigo severo, ve la rapidez y velocidad con la que se le está inflamando ahí ese abajo del ojo izquierdo. Sí, obviamente que tiene una inflamación, ha intentado mucho con el lap, ha intentado con el directo también de derecha, allí lo hizo bien Miguel Ángel González, miró bien la pelea, entró con el upper, y bueno, a ver si todavía tenemos un final mucho más cerrado de lo que hace prever las vueltas que ya se han realizado. Por el momento podríamos decir que este es el mejor episodio, el mejor round, este noveno que ha tenido Miguel Ángel González, que tenían aprietos ahí, un Oscar de la Hoya que viene ahí trabajando con ese gancho, una vez más con el Jav tratando, ahí se va uno volador que si logra aterrizarlo, seguro clava Miguel Ángel González, suena la campana, creciendo en intensidad, un Miguel Ángel González, vamos a escuchar la esquina de la olla. Está descansado, chaval. ¡Ségalo, sígalo! ¡It's nothing! ¡Bien! ¡No worry about it! ¡Don't look around! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te quedes parado! ¡No lo aceptes! ¡Ségalo, sígalo! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Tira, cintura, cintura! Hay un pequeño corte, veíamos, trataban de controlar la información y como le dicen, mucha cintura, cintura, porque realmente creo que cambió mucho. Lo que me llama la atención es que al entrar, al terminar el episodio le preguntaron, ¿estás cansado? Y ha sido tal el trabajo y la artillería que ha tirado y posiblemente de tanto golpe que ha tirado Oscar de la olla, se le está acabando el combustible. Lo dejó crecer a Miguel Ángel González, que allí tuvo su mejor vuelta, que sumó un punto que quizás no pueda en cuanto a los números, generar expectativas de que por eso esa vía de las papeletas puede ganar, pero que le sirve anímicamente para salir a buscar otra cosa y para poder llegar a ese knockout que sería, a mi entender, porque quedan nada más que tres vueltas, la única forma de poder ganar la pelota. Ahora sabemos ese espíritu, esa sangre guerrera siempre del boxeador mexicano y ahora todo parece, hay algo de abucheo, ahora un Oscar de la olla empieza a bailar, tratar de salir ahí en una situación complicada y todo parece indicar ahora que a partir del noveno pueda cambiar la historia, donde vemos un Miguel Ángel González más agresivo y que está poniendo más en aprietos a un Oscar de la olla. Sí, el guerrero mexicano que tiene que salir a vender cara a su derrota, que se ha visto superado en gran parte de la pelea, pero que con mucho temperamento va frontal allí, exponiéndose a poder recibir el castigo, a poder encontrar esa tan ansiada mano que ve por tierra con el Golden Ball. Ahora mi pregunta es, ¿qué tanto pudiera haber perdido la concentración, el ritmo, por esa inflamación del ojo izquierdo en un Oscar de la olla que se ve muy diferente a lo que vimos hasta el noveno episodio? No, me parece que está convencido de que tiene que hacer transcurrir simplemente las vueltas, que tiene que hacer correr el reloj, que sin ser agresivo y evitando el castigo y exponiéndose, puede sacar sin pronunciar la victoria. Ahora también puede hacer, como sabemos, puede hacer un round de recuperación, precisamente al cierre del noveno le preguntaban eso, es que ahí está una vez más, necesita trabajar con eso Oscar de la olla para seguir mandando en las cuatro esquinas. Sí, pero lo ha dejado, aún con diferencias técnicas a favor de la olla, lo ha dejado crecer a Miguel Ángel González, dejó de trabajar el jab, ahora intenta volver a hacerlo, haciéndole recordar que esa guardia un poquitito abierta le permite a de la olla martillar sobre la cara del mexicano, que también está cansado y desgastado a esta altura de la pelea. Ahora sí, partimos los tres minutos, podríamos decir a lo mejor que el primero de este décimo fue a favor de González, pero este último minuto está siendo a favor, ha logrado aterrizar ahí un Oscar de la olla que sigue moviéndose, le pedían movimiento lateral, le pedían movimiento de cadera, y es lo que está haciendo para no meterse en problemas. Claro, de lo que se había olvidado, el juego de piernas, el juego de cintura, del tocar, entrar y salir, de no darle blanco fijo, que es lo que le hace falta a Miguel Ángel González para poder conectar algún gol. Ahora es interesante porque a pesar de la cantidad y el castigo que ha recibido Miguel Ángel González, todavía se ve muy, muy entero, a pesar de la ventaja de la olla, no hay nada para nadie. Continuamos desde el Thomas Mack Center en Las Vegas, Nevada, Miguel Ángel González, ahí que ha entregado todo y buscando darle la vuelta a este combate. Robert Sierra, Alejandro Pombo, gracias por acompañarnos. Un combate interesante, una cátedra que vino dando en la primera parte y hasta el noveno episodio, considero, pero del noveno décimo, ha cambiado la historia y le ha dado más oportunidad a Miguel Ángel González de poder posiblemente encontrar algo que pueda hacer daño con de la olla. Claro, hemos disfrutado la presentación de Oscar de la olla una vez más frente a este Miguel Ángel González, de grandes números, de gran trayectoria, pero que hoy, por lo menos hasta gran parte del combate, no estuvo a la altura de lo que se podía pensar y esperar de él. Todavía le quedan dos vueltas para soñar. Oscar ya retomado, quizás se tomó algún round para tomar aire, como el noveno, como había sucedido también en el tercero, pero ya otra vez está manejando, ya no le da el físico además a González para hacer otra cosa. Vamos a ver cómo transcurren estos últimos seis minutos de pegue. Ahí daban en la esquina, le decían una vez más a Oscar de la olla, que le recalcaban el trabajo con ese jab que vino haciendo a lo largo de todo el combate, y por el otro lado a Miguel Ángel González le daban ánimo decirle, ya sintió, ya lo has tenido en aprietos, sigue así, sigue empujando, y puedes realmente castigar a un Oscar de la olla. Claro, la grande de un tío para González es que si va a buscar todavía más la pelea, va a quedar muy expuesto a esa altura del combate. La precisión, la habilidad para las combinaciones de contragolpe, lo pueden llevar a terminar con González en cualquier momento a Oscar de la olla. Una vez más, ahí vuelve a castigar en el amarre, tratando, interviene Mills Lane, nuestro tercer hombre. Poco hemos visto realmente de las intervenciones, le ha dado muy buena fluidez, ha dejado muy buena, solamente cuando la situación lo amerita interviene nuestro tercer hombre. No, además no solo tiene mucha facilidad para caminar el cuadrilátero de Juez de Ríos, sino que además es muy respetable. Cada vez que abre la boca, los dos boxeadores le hacen caso, y eso facilita la conducción de la pelea. Sí, una gran pasión por este tercer hombre, y también gran pasión por parte de Miguel Ángel González, que honestamente no pensaba que un Oscar de la olla se presentara de esta manera, donde ha dado una muy buena cátedra, sobre todo del primero al octavo, donde le complicó mucho a Miguel Ángel González. Sí, no alcanza con ser fuerte, con ir hacia adelante, por mostrar toda su guapiza, por tener una mano pesada. No son argumentos como para vencer a un boxeador de las características técnicas de la gran capacidad de Oscar de la olla. Interesante el cierre, estamos ya en la recta final de este combate desde Las Vegas. Continuamos en la pelea denominada El Orgullo de un País, González, Miguel Ángel González, representando a México, nacido en la Ciudad de México, y un Oscar de la olla, México norteamericano, y llegamos a este décimo segundo episodio. Un Miguel Ángel González tendrá que salir con todo, pero inmediatamente Oscar de la olla quiere dejar claro quién ha mandado a lo largo del combate. Sí, no hay ninguna duda en cuanto a la definición de la pelea por vía de las papeletas del jurado. Oscar ha sido superior, tiene gran ventaja, pero siempre está el soñar con que pueda encontrar lo que es difícil, pero no imposible, de González, que para mi gusto ha estado bajo, ha estado por debajo de lo que podía esperarse de él antes de la pelea. Una inflamación fuerte por parte de Oscar de la olla en ese ojo izquierdo. Ahora creo que sabe de la olla que lo que tiene que es comprar tiempo, porque en la papeleta tiene la ventaja. Creo que siempre en la tarjeta extraoficial el público abuchea, el público no le gusta lo que está haciendo Oscar de la olla, pero al final también hablábamos, tienes que pelear con inteligencia si tienes en la papeleta, para qué arriesgar de más, porque sabe el daño que le puede hacer una vez más. Ahí molesto, Luis Lenk, ya le ha llamado la atención a González. La pelea no tiene una vuelta, no es la última. Esto es un deporte de inteligencia, el de golpear sin que te peguen, el de hacer lo mejor que convenga a tus intereses. No tiene la obligación de ir a fajarse, Oscar. Entonces, cuando lo han buscado, lo han encontrado, como en este caso. Y ahí, dejando muy bien, tú lo dices, sabe perfectamente bien lo que está haciendo Oscar de la olla, que vuelve a poner toda la carne al hacedor, toda la artillería, en el cierre final de este combate. Oscar de la olla viene ahí con la combinación, un González que no está muy sólido en la vertical, lo vimos hace un momento, cómo rebotaba contra las cuerdas. Quiere tener un cierre a tono con su jerarquía, con su capacidad, con su inteligencia, con sus ansias de seguir creciendo. Lo consiguió, es una muy buena presentación de Oscar de la olla. Queda en deuda González, ojalá que pueda recuperarse de este trapié, que con sus números será simplemente esto, o el darse cuenta de que ya ha llegado al nivel, y que más arriba será realmente muy difícil. Y es interesante porque a pesar de la inflamación también de González, en el ojo derecho, vean lo cerrado que está ese ojo del lado izquierdo, y con el poco castigo, o el castigo que ha recibido de la olla, vino una inflamación que empezó por ahí del décimo, décimo primero. Buen intercambio aquí de golpes en el centro del cuadrilátero. Últimos segundos ya de este combate, ahí suena ya, últimos segundos donde un González tendrá que entregarlo todo, si quiere aspirar o quitarle ese título. Ni con eso, ni con lo que lo entregue todo a esta altura, maneja la pelea, va a retener su título, va a seguir siendo campeón, apunta para ser de lo más grande de la elección en este momento en los Estados Unidos. Y aparte ya se veía que ya no tenía con qué un González, como dices, lo único que tendría que haber sido un golpe milagroso, que mandara la lona a un Oscar de la olla, que iba a ser muy difícil, que supo manejar también con mucha inteligencia este décimo segundo episodio, donde no se quiso enfrascar más que unos cuantos segundos en intercambio de golpes, y lo que sabía, lo único que tenía que hacer era comprar el tiempo, y sobre todo creo que también le preocupaba ese ojo izquierdo. Quizá debía corregir algún periodista defensivo, o Aaron muy contento, no hay duda. Una decisión unánime, realmente no había duda de ello. Una buena presentación, quizá como margen para corregir esa defensa que todavía le permitió que le llegara en algunas ocasiones a inflamarse el pombro izquierdo, pero de cualquier manera lo es.